Música Somos una asociación empresarial sin ánimo de lucro e independiente, integrada por la práctica totalidad de empresas privadas y públicas que prestan el servicio de ITV en nuestro país. Representamos a más de 440 centros de ITV con cerca de 1.200 líneas de inspección que colaboran, mediante los controles periódicos, a salvar vidas, reduciendo de forma directa el número de accidentes de tráfico, mejorando la calidad medioambiental controlando ruidos, partículas y gases nocivos y contribuyendo a retirar de la circulación los vehículos que representen un riesgo inmediato para la seguridad vial. Desde nuestra independencia, realizamos unos 20 millones de inspecciones al año, rechazando a uno de cada cinco vehículos por presentar defectos graves. Cooperamos con las administraciones en la elaboración de normas y manuales técnicos con el objetivo de mejorar el servicio que se presta a la sociedad. Desde la creación de nuestra asociación en 1982, hemos sido testigos de muchos cambios en la industria del vehículo. Los procesos de fabricación mejoran, la tecnología evoluciona y nosotros incorporamos nuevas tecnologías para certificar que los vehículos cumplen los criterios de seguridad vial y medioambiental. Nuestra actividad requiere la formación constante de los profesionales para dar respuesta a la creciente complejidad técnica de los vehículos y a las cada vez más exigentes directivas de certificación. Sin embargo, a lo largo de todos estos años de desarrollo del automóvil, una idea permanece, la importancia de una movilidad cada vez más segura y sostenible para todos los conductores. Nuestro compromiso con la seguridad vial ha contribuido a la disminución de accidentes en carretera en España, que en la última década ha sido del 65,5%, la mayor reducción de toda Europa. Pese a los buenos datos, dos de cada diez vehículos que están obligados a pasar la inspección no lo hacen. Según el último estudio de seguridad vial de la Universidad Carlos III, las inspecciones técnicas de vehículos evitan cada año 170 víctimas mortales, cerca de 11.000 heridos y al menos 11.000 accidentes de tráfico. Hoy, la preocupación ecológica en los países desarrollados ha llevado a las administraciones a buscar métodos que minimicen el impacto medioambiental de los medios de transporte. Las ITVs contribuyen a retirar de la circulación vehículos cuando representen un riesgo inmediato para la seguridad vial o cuyas emisiones excedan los límites marcados por la ley, ayudando en la disminución de la polución relacionada con la muerte de más de 27.000 personas al año en España según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente. En el entorno automovilístico actual de tecnologías avanzadas y cambio dinámico, trabajamos en la implementación de normas de seguridad, estándares y pruebas eficientes para impulsar el futuro de la movilidad en campos como la conducción automatizada, la movilidad electrónica o las pruebas de emisiones, que ofrezcan demostraciones eficientes de seguridad. Desde AECA ITV creemos que la seguridad y la salud de las personas es lo primero y el mundo del automóvil debe estar a su servicio. A través de este vídeo puderán ver de forma geral o que AECA ITV, Asociación Española de Entidades Colaboradoras de Administración na Especial Técnica de Vehículos, representa para o sector da Especial Automóvil en España. Quería agradecer profundamente a ANCIA a oportunidades con que nos brindou para poder aproximar a nosa experiencia asociativa española a lo largo percurso portugués en este mesmo ámbito. Y hasta aquí mi portugués. Bien, como hemos visto en el vídeo, los datos del sector de ITV en España. La asociación AECA ITV nace en 1982, ahora cumple 35 años. Está integrada por prácticamente todas las empresas de ITV en España, en concreto el 95,47%. Ese pequeño porcentaje que falta hasta el 100% es porque son centros de ITV oficiales de la propia Administración y no pueden, por ser de funcionarios, no pueden integrarse en AECA ITV. En total hay 462 centros de ITV en España y tenemos 443 en la asociación. En el año pasado, en 2016, se realizaron en España un total de casi 20 millones de inspecciones, más de 3 millones y medio de vehículos rechazados, un 18,77%. Y si a estas inspecciones le sumamos las inspecciones no periódicas que en 2016 se realizaron, pues estaremos hablando de en torno a unos 21 millones de inspecciones. El sector de ITV factura en España aproximadamente unos 700 millones de euros y da empleo a unas 7.000 personas. Y la actividad de ITV, datos de hace 4 o 5 años, genera una facturación a los talleres de reparación en torno al 15-20% de su cifra de negocio, unos 1.800 millones de euros, según fuente CONEPA. CONEPA es la Confederación de Talleres de Reparación de Vehículos Nacional. Este cuadro que vemos aquí, que parece un tanto confuso, no lo es tanto, es un cuadro que anualmente resume la actividad de la Inspección Técnica de Vehículos en España y está emitido por el máximo órgano del Estado español, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y tenemos en este eje los tipos de vehículo, los distintos tipos de vehículo y en el otro eje tenemos los conceptos o capítulos que nuestro manual de procedimiento nos establece que debemos chequear. Identificación, acondicionamiento de carrocería, etcétera, defectos leves, defectos graves. Tenemos una sumatoria de todos esos defectos del año pasado que llegamos a la cifra de 6 millones, casi 7 millones de defectos graves, 17 millones de defectos leves detectados en esos 19 millones y medio de inspecciones. Destacar, cuando decimos otras inspecciones, nos referimos a los vehículos que son rechazados en la primera y vuelven en segunda inspección. Aún, este tipo de segunda inspección, vemos que todavía un 7% de los vehículos, 263.000, no han sido, digamos, que correctamente reparados y vuelven a ser rechazados. Estas son las cifras que destaco y que he comentado ahora mismo. 19 millones de inspecciones, 3.600.000 rechazados, 18,77 de vehículos rechazados, defectos graves, defectos graves, defectos leves y los vehículos que, tras reparación, siguen estando en mal estado, 263.000. Bien, la inspección de los vehículos es fundamental para la seguridad vial, de eso estamos todos convencidos. Está demostrado que los fallos técnicos de los vehículos contribuyen de forma decisiva a los accidentes. A ellos se debe el 6% total de accidentes de automóvil, lo que representa actualmente, anualmente, unas 2.000 víctimas mortales en la Unión Europea y un número muy superior de heridos. Esa proporción se eleva al 8% en el caso de los accidentes de moto. En 2011, a ECA, nuestra asociación, se plantea cómo contribuye el sistema de inspección técnica de vehículos a la seguridad vial o, en otras palabras, qué evita la ITV. Encargamos un estudio en la Universidad de Madrid, Carlos III, del cual, ya en el vídeo, se han dado, pues bueno, las primeras conclusiones de este estudio, las principales conclusiones. Tiene otras conclusiones interesantes el estudio, que hemos enumerado en las siete más importantes, que son que los vehículos de mayor antigüedad presentan para todo tipo de vehículos mayor número de defectos, son los más inseguros. Los vehículos turismos en España aproximadamente con cuatro años de antigüedad tienen un 7-8% de rechazo y cuando ya pasan de 20 años el porcentaje de rechazo supera el 24%, o sea, está acreditado. Dos, en turismos y motocicletas el mayor porcentaje de defecto grave se concentra en alumbrado, señalización, neumáticos, frenos y omisiones y en los vehículos de menos de 3.500 kilos es en frenos donde se da el mayor número de defectos graves seguido de alumbrado y señalización. Cada día mueren en las carreteras europeas seis personas en accidentes causados por fallos técnicos. La nueva directiva 2014-45 obliga a adoptar nuevas medidas para reforzar el régimen de inspecciones y ampliar su alcance a otros vehículos como motocicletas. 4.500 víctimas mortales en motocicletas al año en la Unión Europea. 1.400 víctimas mortales en ciclomotor al año en la Unión Europea. 500 eran jóvenes de entre 14 y 21 años. Entre estas edades se produjeron 9.000 heridos graves. Recordemos que en la ponencia que a ECA nuestro presidente Luis Gutiérrez el cual demanda cordiales saludos del año pasado que él presentó se expuso a la reducción de accidentes y víctimas en España tras instaurar la ITV en ciclomotores. Del 31% de fallecidos en áreas urbanas en 2003 a 2006 150 fallecidos al 8,85 en 2013 20 fallecidos tras la implementación de la ITV a ciclomotores. Los retos de futuro inmediato según este estudio de la Universidad Carlos III inmediato ya de hace algún tiempo desarrollar procedimientos de inspección para las nuevas tecnologías de propulsión de los vehículos ya se veía en el año 2011-2012 lo que de alguna manera mi compañero Enrique Taracido ha comentado eléctricos híbridos GLP GNC incluir en ITV los sistemas electrónicos de los vehículos accesos a centralitas pero con la seguridad técnica y jurídica garantizada si accedemos a una centralita que tengamos la certeza de que lo que nos está diciendo ese elemento del vehículo es cierto y no está manipulado y revisar frecuencias de inspección mínimas por directiva me estoy refiriendo al control de emisiones el control de emisiones en España hay un cierto debate en cuanto a la periodicidad para controlar emisiones ver en cuatro veces en diez años un turismo para controlar sus emisiones parece insuficiente pero que pero que evitamos el impacto de la inspección técnica de vehículos a la seguridad social este es un cuadro que está en el propio estudio de la Universidad Carlos III el estudio completo lo tienen ustedes en la página web de AEKITV y simplemente bueno pues parecía interesante destacar que sobre 14 millones 800 14 millones casi 15 millones de inspecciones del año 2011 en ese año hubo ay perdón en ese año hubo 111.000 accidentes con víctimas y con determinados algoritmos que pueden ver en el propio estudio de la Universidad pues se llega a la conclusión de accidentes evitados 11.300 heridos no pequeña heridos evitados tenemos 10.700 y fallecidos evitados 170 en ese ejercicio con una estimación económica de haber evitado un gasto social de 305 millones de euros que si tenemos en consideración los vehículos que debiendo haberse presentado inspección no lo hicieron y de alguna manera consideramos que no lo hicieron porque su estado técnico es bastante peor que los que si se presentan todavía estas cifras de accidentes evitados y heridos evitados y fallecidos podríamos haberlo llegado a 109 víctimas mortales evitadas más aún de las anteriores si hubieran cumplido con la inspección y cerca de 200 millones de euros también de ahorro social que ya no es la tragedia familiar del fallecido sino también la tragedia social y económica que representa para nuestra sociedad bien la principal conclusión del estudio como digo ya se adelantaba un poco en el vídeo institucional que hemos proyectado lo tienen ustedes ahí en la presentación y este cuadro muy clarito de ver aunque parezca confuso este cuadro es bueno una recopilación de desde el momento que tenemos datos ciertos y seguros procedentes todos y siempre del Ministerio de Industria Estado Español y las comunidades autónomas y tenemos datos desde 1992 al año pasado con una sumatoria de inspecciones de 305 millones de inspecciones vehículos rechazados en esos 25 años 62 millones y medio de vehículos rechazados lo que puede ser en torno al 20,5% al 20,5% de rechazo y defectos graves 113 millones de defectos graves que la detección en ITV ha obligado a repararlos deficiencias leves 274 mil 274 millones perdón de deficiencias leves una gráfica en lo que es la evolución muy sencilla y muy muy clara de las deficiencias graves los vehículos rechazados o reprobados y las inspecciones que desde 1992 que hicimos algo más de 5 millones cerca de 6 al año 2016 que fueron cerca de 20 millones bien pues ya voy terminando y la conclusión final de AECA ITV pues bueno por una aplicación simple y matemática pues si hemos realizado 305 millones de inspecciones en 25 años con estos vehículos rechazados y estas deficiencias graves podemos concluir que de 1992 a 2016 la inspección técnica de vehículos en España evitó 216 accidentes con 216 mil accidentes con víctimas 205 mil heridos y 3.240 víctimas mortales si todos los vehículos que debían haber pasado inspección lo hubieran hecho estas cifras aún se aumentarían en un 60% puesto que la tasa de absentismo en España está en torno a un 15 20% de los vehículos que debían pasar inspección y actualmente no lo hacen bien pues otro poquito de lo portugués que me han preparado concluo agradeciendo una vez más a ANSIA oportunidades con que nos brindó para poder mostrar o trabajo que a nuestra asociación AECA desenvolve en España deseo igualmente que esta convenzado possa ser profesionalmente fructífera ven como una experiencia agradable disfrutando de Lisboa una ciudad la cual como dice el escritor español Antonio Muñoz Molina ha otros mundos nos cuáis es unha pensado poder perderse Molto obrigado para no Gracias.